Hola, les saluda María Gabriela Arteaga, periodista internacional de Diario Financiero. En Venezuela la crisis avanza y con ella la propuesta o dos propuestas diferentes de votación de consulta popular con la que se buscan demostrar fuerzas, pero además debilitar a sus respectivos detractores. Por un lado, la oposición realizará este domingo 16 de julio un plebiscito dentro y fuera del país con el que se busca rechazar la propuesta de reforma constitucional que ha propuesto el presidente Nicolás Maduro y además exigirle su pronta renuncia. Por el otro, el domingo 30 de julio el gobierno también llevará a cabo una consulta en la que en teoría están convocados a votar 19 millones de ciudadanos para elegir quiénes serán sus representantes para reformar la Carta Magna. Sin embargo, este proceso acumula un fuerte rechazo incluso dentro de los sectores propios del chavismo por considerar que viola el principio del voto universal que está garantizado por la Constitución. Y es que en las bases comerciales de la consulta que fueron delineadas por Maduro han hecho que el proceso sea considerado un traje hecho a su medida. ¿Por qué? Porque la elección se hará por territorio y por sectores, lo que quiere decir en el primer caso que los representantes serán escogidos dividiendo al país precisamente en territorios donde priman los kilómetros cuadrados de los estados por sobre la densidad poblacional. De esta manera, regiones más grandes pero menos habitadas elegirán la misma cantidad de aspirantes que las más pequeñas, pero que pudieran concentrar a más personas como suele ocurrir en las capitales. Si esto pasara en Chile, por ejemplo, la región metropolitana que tiene más de 7 millones de habitantes en sus 15.400 kilómetros cuadrados, escogería la misma cantidad de candidatos que la región de O'Higgins que en territorio se le aproxima pero que cuenta solo con 966 mil personas. Y esto solo por tener la misma extensión de tierra. En el segundo caso, el Ejecutivo dividió a la sociedad en 8 sectores y les asignó una cantidad de votos por emitir. Por ejemplo, si usted fuese funcionario público en Venezuela, escogería más representantes que aquellos que son empresarios. O si estudiara en una universidad pública o en las llamadas misiones sociales, también elegiría más que quien forme parte de la educación privada. Por esta razón, Maduro además amenazó a los jefes de las empresas del Estado a garantizar que todos, absolutamente todos los trabajadores públicos participen en la elección, con lo que buscaría así asegurar su triunfo. Mientras tanto, quedará por ver qué ocurre este domingo 16 de julio cuando la oposición acuda a las urnas y si de esta manera logra legitimar su fuerza. Para más información, no olvide visitar nuestra página web y también nuestras redes sociales.